Otra vez la misma sensación, ya sé lo que me espera Bien apretadito hasta que el sol sea el que nos saque afuera Y ven, ven, escondémonos en el rincón que Hace alguna noche fue testigo de todo lo que hicimos Pasemos la noche y no importa que hablen de lo nuestro Si es pecado morder tu boquita yo me voy derechito al infierno Y no importa que hablen de lo nuestro Si es pecado morder tu boquita yo me voy derechito al infierno Que empieza cuando nuestros labios se van a tocar Y aunque todos nos miren sabe que no, no puedo aguantar si estoy cerca de ti Provoquemos un incendio y juguémonos al lugar que más quiera pa' poder seguir Si afuera de este lado no hace 30 grados no nos interesa Sabemos que igual si te empiezo a tocar no vamos a quemar Pasemos la noche y no importa que hablen de lo nuestro Si es pecado morder tu boquita yo me voy derechito al infierno Pasemos la noche y no importa que no importa que no importa que hablen de lo nuestro Si es pecado morder tu boquita yo me voy derechito al infierno Pasemos la noche, pasemos la noche, 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 pasemos la noche Que va, y me echa loca baby, noche